Remi, 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 el azote del Quique, el azote, el azote del Quique El Johnny Disco Show Remi, 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 Rem a a a a ¡Ay, yeah! ¡Ay, yeah! ¡Ay, yeah, yeah! Dicambo alíbalo yo, dicambo alíbalo yo, dicambo alíbalo yo en el piscimato, ¡ay, ya! Dicambo alíbalo yo, dicambo y alzimbo yo, dicambo alíbalo yo, en el piscimato, ¡ay, ya! Dicambo alíbalo yo. Cuando de terapia se trata, Jody Pérez DJ, ¿Quién es el director técnico el que manda? Mientras ya los ingeniosos, no les queda más remedio que verlos desde la banca. ¡Ah, ah, ah! Dicambo alíbalo yo, 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 dicambo alíbalo yo. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!